hola amigos yo soy Mane Manu y pues en esta ocasión los voy a llevar hasta mi trabajo algo para poderme trasladar hasta allá espero que les guste un saludo Hola amigos, no sé si sea buena idea grabar Que loco No sé si sea buena idea grabar, pero estoy todo desvelado, me dormí a las 2 de la mañana Pero pues vamos el camino Está aquí por La Paz, la avenida La Paz se llama, pero como está en remodelación Me enviaron a uno que está por Chapul de Peque Así que tengo que tomar un camión más de lo que comúnmente yo tenía que tomar para poder llegar Pero pues vamos a... Son como las 7 de la mañana o algo así Voy algo tarde porque yo debo de estar ahí ya a las 7 y media para poder alcanzar a las 12 horas de ejercicio Pero pues vamos Ahí viene el tránsito, si te preso Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 nos va este voy a contar la cámara en un momento para poder meterla al área donde yo la hago, la pondré como que a discreción para que no se den cuenta, no se designaran la atención o algo, si tienes que seguir a dar cuenta, pero espero que busquenme así que pues, salve a todos gracias por comunicarse a HB Catálogo a otro nivel, atiende su servidor Manuel Orozco, contingente en Augusto si ahorita Moni, carita me eje, puedo ayudarle a ganska large si ahora digamos copió una droga normal si se son tan amable de proporcionarme el número de cliente por favor ahora en la mente si se son tan amable de proporcionarme los códigos del producto sí i mi pues ya ha terminado mi hora de comida amigos espero que les haya gustado esto ha sido todo por hoy pues en realidad se me está acabando la memoria no tengo más memoria para grabar contenido entonces pues esto quiere mostrar un poco de lo que hago es mi trabajo lo que es un contact center